La tarde continuará fresca atemplada con cielo ligeramente nublado, previéndose un marcado descenso de temperatura en la noche. El martes espera un comienzo de jornada frío, con leblinas aisladas en la zona sur y este. La tarde continuará templada con buena presencia de sol. El miércoles nuevamente se espera un comienzo de jornada frío con leblinas aisladas. La tarde continuará fresca atemplada con pasaje de nubosidad y posterior descenso de temperatura. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará fresca con cielo escasamente nublado. En los próximos días estará frío en la mañana con leblinas aisladas en zonas periféricas. La tarde seguirá fresca atemplada con nubosidad variable.